Música Nosotros buscamos 24 docentes que tenían las siguientes características buscamos 12 mujeres, 12 hombres 12 de ciencias humanas y sociales 12 de ciencias experimentales y tecnológicas que tenían más de 20 años en la universidad y teniendo en cuenta que en estos 30 años de lo que hablaba el motor Pettin se ha producido un cambio importante en la proyección de nuevas universidades pues nos centramos que esos 24 se distribuían entre 7 universidades históricas y 9 universidades de nueva creación yo creo que esto es muy importante porque a pesar de ser 24 casos da una representatividad bastante global de lo que los sujetos viven o vivimos dentro de la universidad española en este momento por lo tanto no se necesita un cuestionario de 1300 personas con una muestra representativa porque lo que tenemos son historias que en su traducción a partir de las entrevistas en profundidad realizadas en muchos casos eran traducciones de 24 páginas pero hemos transformado en relatos de 25 o de 30 páginas tenemos un corpus de análisis de la realidad que luego ordenado, cocinado con la investigación permite hacer emerger temas, cuestiones, etcétera que serán durante mis bodecas de esta realidad ya en la ARU se recoge esta necesidad de abrir la universidad y de facilitar la movilidad pero igual cuando más hemos oído hablar de estas cuestiones efectivamente ahora con la implementación del espacio europeo de enseñanza superior que ha sido debatido y ha sido objeto de mucha controversia en principio muchos de los profesores y profesores con los que hemos hablado no es que se pongan a lo que es el espíritu de la idea de facilitar la movilidad y de lograr algún tipo de espacio común con los colegas europeos y además en principio la reforma enfocaría algunas cuestiones que son importantes como cierta insatisfacción con cómo están funcionando los sistemas de educación superior en cuanto a falta de eficiencia la disminución del atractivo de las universidades europeas respecto a las competencias superiores la idea de que se ha invertido un mercado laboral único en la Unión Europea lo cual también marcaría un mercado de conocimiento único con todo lo controvertido que es equiparar el conocimiento al mercado de productos y circulación de trabajadores también de esta cuestión de fomentar la movilidad que sea un poco sobre todo como más fácil y dispensar entre el profesor y el alumnado estas cuestiones con las que probablemente no muchos profesores estarían en contra de que había que hacer algo respecto de eso se ha hecho con tal sensación de conclusión que se ha creado como mucha inquietud y cierto descontento incluso entre el profesorado muchos de nuestros alumnos y aminadas e hijos de universitarios que se hacen nuestra generación entonces han tenido una cantidad de acceso a recursos información han podido retablar su acceso al trabajo por ejemplo y retablar también muchas responsabilidades en la vida y eso es lo que algunos profesores detectan la idea de que la escala de valores ha cambiado algunos también cuestionan su propia visión heroica de sí mismos como docentes nosotros sí que éramos luchadores los alumnos de ahora son complacientes algunos de ellos también se critican a sí mismos por pensar eso del alumnado pero lo que sí que dicen muchos de ellos y la cita se lo indica es que cada vez son menos autónomos y que eso de alguna manera las tecnologías lo han favorecido en vez de fomentar más actividad o más proactividad por parte del alumnado los han hecho más pasivos algunos se preguntan un poco para qué están formando a este alumnado que se le puede enseñar un alumnado que muchas veces viene al aula con cierto escepticismo y algunos de ellos comentan que calentar silla y también se preguntan cómo ellos pueden enfrentarse de manera activa y transformadora a esta situación se ha de tener en cuenta que estos profesores y profesoras que han participado en nuestra investigación llevan 30 años los que llevamos menos estamos en unos procesos totalmente diferentes es decir, aquí nadie habla de que hay una carrera laboral ahora o hay una... es decir, una serie de conjuntos que yo quiero que tengamos en cuenta en estos comentarios hay diversas maneras de interpretarlo incluso actuales el primer punto serían los cambios en la vida personal todo lo que va emergiendo en las historias de la vida hace ver que nuestra profesión tiene mucha relación con la vida privada se mezcla con la vida privada y esto es algo que como decían antes la gente se cree que los profesores no trabajamos y los profesores trabajamos sábados, domingos, noches a lo mejor no vamos cada día a la universidad puede ser pero tenemos un horario tan flexible que es perpetuo la mayoría de hombres después de sus tesis habían podido hacer sus tesis porque sus mujeres cuidaban a sus hijos es decir, este es uno de los temas que va apareciendo es un tema un gran tema para que también nuestro grupo hizo otra investigación del papel de las mujeres en la ciencia y en la universidad por lo tanto no nos conocimos otro punto importante es todo lo que son los cambios en la investigación y en la valoración de la investigación se ha de tener presente que en la universidad no solo es llegar esta uniformidad a la hora de evaluar y juzgar la producción investigadora de las ciencias positivas y de las ciencias humanas cuando debieran ser diferentes por la distinta naturaleza y las distintas exigencias científicas de unas y de otras provoca una falsa percepción social de la productividad en las ciencias humanidades también algunos manifiestan que se está creando una situación de ilusión referente a lo que es la excedencia en estos ámbitos de ciencias sociales y humanas porque consideran que estos sistemas de evaluación a veces no responden a la naturaleza de estas disciplinas por otra parte todo esto todo este sistema evaluador lo están viviendo muchos y muchas de ellos como una presión un sistema que que continuamente presiona porque continuamente se está acreditando justificando y evaluando por último el último punto es cómo destacan si destacan todas estas historias de vida algunas reflexiones preciosas sobre cómo cambia cómo ha cambiado el sentido qué percepción se tiene de un cambio de sentido de la universidad ellos consideran muchos de ellos que el sentido social de la universidad se ha modificado ha cambiado sustancialmente y hay varias reflexiones al respecto de cómo la universidad a través de este proceso de masificación que evidentemente ha ayudado a que muchísimas personas vayan a la universidad el papel de la universidad en esta sociedad ha cambiado primero porque en los momentos más elitistas de nuestras universidades se formaba a personas que después ejercían poder tenían los mejores trabajos y los mejores sueldos ya hace mucho tiempo que la universidad ya no forma a estas élites sino que forma a todo el mundo no hay manera de que todo el mundo tenga un buen trabajo un buen sueldo una buena posición social esto ha revertido en que la sociedad mira a la universidad de otra manera y mira a los profesores también de otra manera y la universidad se está esforzando y se ha esforzado en profesionalizar a sus alumnos y aquí va una de las críticas de los profesores y profesoras cómo la universidad está perdiendo su dimensión cultural su papel social su papel cultural dentro de la sociedad cómo se está convirtiendo cada vez más profesionalizadora o preocupada por la especialización más que por ser un referente cultural de movilización social de pensamiento crítico de un conjunto de misiones clásicas de la universidad pero sí que nos gustaría terminar con es una reflexión cuando nos encontramos con los 24 colegas cuando les enviamos las historias de vida y nos contestaban entre nosotros quedó una sensación y la sensación es esta que hemos puesto como diapositiva final a nosotros nos quedó la sensación de que al profesorado hoy nadie lo escucha que el profesorado de la universidad no tiene quien escriba que no tiene con quien compartir cómo se siente que no tiene una instancia donde pueda decir estoy agobiable no puedo más o ayúdame para que pueda llevar a cabo mi trabajo como hacen las universidades norteamericanas que establecen el plan docente de cada año y el departamento dice pues ahora tenemos estos recursos para que lo lleves a cabo no, no, tú especifica tu plan docente y ahora espamílate es decir la sensación final que nos quedaba es que el profesorado nos daba las gracias porque en 30 años alguien los había escuchado de la profesora luego había tomado su historia se la había transformado se la había enviado y acaba diciendo me he sentido escuchado me he sentido representado y he sentido que has contado mi historia poniéndola en contexto y con eso he aprendido gracias